Los saluditos de este video son para Victoria Salas, Perla, Lourdes, Speaker Woman Oficial, Samantha, Zoe Gamer, Maili, Amaya, Ariana, Aileen Flow, Tatiana, Emma, Gisbelis y para Elvi. Muy bien mamá, vamos a hacerlo de nuevo y te agradezco que lo hagas bien, no puedo estar grabando 7, 8, 10 veces. Pero lo estoy haciendo bien, yo no sé qué te pasa, además estoy haciendo los pasos completos. Ok, ok, bueno, quita cámaras de nuevo, ok, déjame acomodar la cámara, está como torcida. Ok, ahí está lista, no te vayas a equivocar, siempre te equivocas. Bueno, dale pues, ok, ok, déjame cuéntate, 1, 2, 3, vamos al mismo ritmo. No, 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 ¿qué estás haciendo mamá? Bailando, ¿qué estás haciendo? ¡Estamos en un en vivo! ¡No, no, espérate, no me pegues! Uy, ¿estamos en en vivo? La gente se va... Ah no, mira, les gustó, les gustó, dice que le pegó otra vez. Eh, no me voy a dejar pegar, pero a la gente le gusta. ¡Claro que sí mis queridos evilianos! ¿Eh? ¿Evilianos? ¡Pero somos dos! Bueno, ¿Evilianos? ¡Mamanarios! ¡Mamanarios! ¿De dónde sacas esas cosas, Evil? ¿Qué te parece? ¡Lo volvemos a intentar, ok! Ok, está bien, dale ¡Ya la cuenta de un, dos, tres! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahora mismo, cambio! ¡Estamos descoordinados, mamá! ¡Cambio! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ah! ¿Qué están haciendo? ¡Ari Luna, no te burles! ¡Ah, yo estoy divirtiendo un montón! ¡Maman, basta! Ok, está bien Ok, ¿cómo se va a esto? ¡Apárate, apárate! ¡Ari Luna, no te burles! ¡Sí, a Evil le da pena! ¿Por qué? ¿Lo ven miles de personas en vivo y le va a dar pena conmigo? ¡Es que me rompería el corazón si te burlaron de mí! ¡No me voy a burlar de ti! Además, me gusta lo que hacen ¡He visto su canal de TikTok! ¿En serio? ¿Eres fan? ¡Por supuesto! ¡A mí me encanta! ¿Podría hacer un video contigo? ¡Ah, ah, ah, eh! ¿Por qué? ¡Tengo muchas fans! ¡Se van a poner celosas! ¡Como teatres! ¡Muy bien! ¡Llegamos al salón, James! ¡Por favor, por favor! ¿Quieres pasar desapercibido? ¡Es que no puedo con tanta belleza! ¡Ellos tampoco podrán! ¡Ah, James! ¡Por favor! ¡Está bien, está bien! ¿Y en dónde me voy a sentar? ¡Ah, mira! ¡Aquí hay un banco! ¡Siéntate a mi lado! ¡Ok! ¡Ey! ¡Yendo al frente, James! ¿Y ahora este qué se trae con Lili, eh? ¡Qué James! ¡Qué James! ¡No me cuadra este James! ¡Muy bien, chicos! ¡Es hora de hacer el examen en grupo! ¡Por favor, busquen! ¡Oh! ¡Tenemos un alumno nuevo! ¡Ah, sí, profesor! ¡Es de intercambio! ¡De intercambio! ¡Para la dirección! ¡No me ha avisado nada! ¡Ay, profesor! ¡Pero no sea tan anticuado que lo va a hacer sentir muy mal! ¿Cómo se llama él? ¿Estudiante de intercambio? ¿Puedes decir tu nombre en algo, por favor? ¡James! ¡James es contigo! ¡Ah, sí, sí! ¡Yo! ¡Hola, humanos! ¡Yo me llamo James! ¡Ay, qué hermosura! ¿Humanos? ¿Con quién cree que está tratando este James? ¡Tranquilo, Jack! ¡Él es así extraño! ¡No te preocupes! ¡Ay, se llama James! ¡Jamie! ¡Qué hermoso! ¡Te lo dije que iba a tener ese efecto! ¡Soy demasiado perfecto, Lily! ¡Ay! ¡Estás demasiado presumido hoy! Bueno, James, James, busca a alguien a hacer tu grupo y vamos a iniciar el trabajo, por favor. Ni modo, tenemos que hacer un grupo, B. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Haremos un grupo tuyo! ¿Será que le pido al chico nuevo? ¿Qué te pasa? ¡Tienes que hacer el grupo conmigo! ¡Ay, está bien! ¡Oye, Lily! ¡Ah, lo siento, Noah! Voy a hacer el grupo con James, ¿ok? No necesito un grupo, Lily. Puedo hacerlo solo. ¡James! ¡James, no seas tonto! ¡Vamos! ¡James, esto! ¡James, aquello! ¡James, para acá! ¡James, para allá! ¡Ja! ¡Está bien si usamos grupo! ¡Sí, como sea! ¡Oye, Jamie! ¡Ah, tú debes ser Noah! ¡James, no voy a decir nada imprudente! ¡Ya te lo dije! ¿Y cómo saliste en la evaluación, eh? ¡Déjalo así, Noah! ¡No tiene caso! Pues, eh... Lily, ¿cómo salimos? Pues salimos bien. ¡Claro! ¿Por qué Lily hizo todo el trabajo? Bueno, ella es humana. Debería hacerlo ella. ¿De qué estás hablando, tonto? ¡Ya basta, ya basta, Noah! ¿Quieres comer algo, James? ¡Vente, vamos! ¿Comer? ¿A qué te refieres con comer? ¡James, vamos! ¡Ok, está bien! ¡Me empujes! ¡Allá va! ¡Es como un ángel! ¡Ah! ¡Que supiera lo hermoso que es! ¡Oye, ya basta! ¡Ah! ¿Lo lamento a Eric? ¿Estás celoso? ¿Qué sucede contigo, Noah? Es que no me cuadra ese James. Es muy extraño. ¿Por qué nos llama humanos? ¿Y acaso qué es él? ¡Ah! Pues, no lo sé. Debe ser extraño. Tú sabes, debe ser de un pueblo. Es posible, Noah. No te preocupes. Voy a descubrirlo. ¡Háblalo, háblalo mejor con Lily! ¿No crees tú? No tengo nada que hablar con ella. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mira esto! Creo que hemos hecho viral varios videos. ¿Qué? ¡No puede ser! Voy a revisar. A ver, a ver. ¡Oh, por Dios! ¡Evil, mira! ¿Qué? ¿Qué? ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Sí! ¡Se hicieron virales! ¡Estamos pegados en todas las plataformas! ¡Qué genial! ¡Sabía que íbamos a pegar estos videos! ¡Te lo dije! ¡Afuncionado! ¡Afuncionado! Oye, tenemos un mensaje por aquí. Al parecer, quieren que hagamos una reunión con los fans. ¿Qué? ¿De verdad? ¡Mi tatería! ¡No estamos preparados para esto, Evil! ¿Qué? ¿Ya vas a empezar tú? ¿Con tu preocupación? ¿Y con tu no? ¿Qué pasa, mamá? ¡Ya estamos grandes! ¡Arriesgate! ¿Y si no va nadie, Evil? ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Deberíamos el ridículo! ¡Más ridículo ni que nada! ¡Pero que sí! ¡Dile que sí! ¡Que sí! ¡Vamos! ¿Cuándo es? Dice que si podemos asistir hoy. ¿Hoy? ¡Ah! Tengo que hablarlo con Gariluna. ¿Qué? ¿Qué pasó con el riesgo y todo lo demás? ¡Oye! ¡Soy un hombre casado! Oye, Lily! ¿Puedo hablar contigo? ¿Qué? Sí, por supuesto. Pero, eh, dímelo. ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, es que... Necesito hablar contigo de ese tal James. Ah, este... No es el momento, ¿no? ¡De verdad! No me parece ese tipo. Para nada. Además, ¿cuál es tu obsesión que tienes con él? No entiendo para nada. ¡Oye! ¡Oye, Lily! ¡Mira lo que hice! No sabía que... ¡Uf! Los humanos hacen cosas asquerosas. ¡James! ¿Qué hace? ¡Cierra la puerta! ¡Uf! ¡Lo lamento! Es que... ¿Qué le pasa a ese tal James? Él es muy extraño. No parece alumno extranjero. No parece que viniera de un pueblo. Pareciera que fuera como... ¿Pareciera que fuera como qué? ¡Como que si no hubiese sido nunca un humano! ¿Qué? ¿Te estás escuchando, Noah? ¡Es muy gracioso lo que dices! No me parece gracioso. Me parece que lo estás encubriendo. ¿Qué? No lo estoy encubriendo, Noah. ¡Muy bien! ¡Todo listo! Lávate las manos, James. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que lavarte las manos? ¡Oh! ¡Está bien! ¿Te las daba aquí con agua? ¿Lo ves? ¡Es raro! ¡Noa! ¡Confía en mí! ¡De verdad! Pero pareciera que lo protegieras demasiado. ¡Noa! ¡Por favor! ¡Noa! ¡Te dijeron que basta! ¡Ah! ¡Ya vienes tú a entrometerte en lo que no te importa! ¡Noa! Soy tu amigo. No tu enemigo, ¿ok? Sí, whatever. Como tú quieras. Creo que está muy celoso. ¿De verdad? ¿Quién tiene celos? ¡Ah! ¡James! ¿Yo? ¡No tengo celos de nadie! ¿Qué? ¡Ay! ¡James! ¿Qué te parecen esas estadísticas, Ariluna? ¡Me parece increíble! ¿Quieren que los acompañe? ¿Qué? ¿De verdad? ¿Quieren que vayamos? ¡Sí! ¡Ya dijo que sí! ¡Ya dijo que sí! ¡Voy a llamar a Marían! ¡Marían quiere ir! ¡Ella le va a encantar! ¡Es super fan! ¡Evil! ¡Te dije que te iba a apoyar en todo! ¿Lo recuerdas? ¡Es también! ¡Genial! ¡A qué hora nos vamos! ¡Voy por mi chaqueta! ¡Muy bien! ¡Estoy listo! ¡Espérate! ¡Tengo que buscar a la niñera! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Por qué se llegaron! ¡Todas se están esperando! ¡Ah! ¡Hay mucha gente! ¡Evil! ¡Mira! ¡Sí! ¡Ya lo veo! ¡Genial! ¡Genial! ¡Estoy emocionada! ¡Estaré atrás por los fans! ¡Muy bien! ¡A ver una te amo! ¡Vamos Batman! ¡A romperla! ¡Nos vemos ahorita! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola mi público! ¿Cómo están? ¡Evil! 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 ¡Ay! ¡Pero qué niño más guapo! ¡Oh! ¡Esa señora se acaba de desmayar! ¿Estás viendo, Marianne? ¡Pero qué exagerada! ¡Sí! ¡Lo acaban de ver mis ojos también! ¡Evil! ¡Evil! ¿Y luego de varias horas? ¡Evil! ¡Estoy algo cansado! ¡Ya quiero irme! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos a firmar a los autógrafos! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Me encanta! ¡Voy a ir a ver a Marianne! ¡Ay! ¡Esas mujeres están locas! ¡Ya lo veo! ¡Tenemos que ir a buscar a Charlie! ¡Tienes toda la razón! ¡Vamos! ¡Creo que no me extrañarán! ¡Ay! ¡Bambán! ¡Oiga! ¿Qué está esperando, Evil? ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Ya no podemos esperar, ok! ¡Sí! ¡Tenemos que buscar a Charlie! ¡Está bien! ¡Yo lo espero un rato más! ¡Más, Bambán! ¡Vamos! ¡Pero qué tanto hace! ¡Ha pasado demasiado tiempo! ¡Ya me tiene molestas! ¡Muy bien! ¡Estoy cansado! ¡Ay, Luna! ¿Dónde estás? ¡No te vayas! ¡Espera! ¡Ay! ¡Espera, mi niño! ¡Ay, no! Definitivamente ya me voy No voy a seguir aguantando esto ¡Ajá! ¡No, ya, ya! ¡No fue suficiente! ¡Suficiente! ¡Tengo que irme! ¡Ah! ¡Todo un pedazo de su camisa! ¡Ah! ¡Mejor me voy! ¡Ali Luna! ¡Ah! ¡Ali Luna se fue! ¡Ah! ¿Qué no sé? ¿Será que se fue molesta? ¡Ay, no! Y al anochecer... ¡Ali Luna, ¿estás despierta? ¡Ah! ¡Estás dormida! ¡Ay, Ali Luna lo lamento tanto! ¡No te estoy intercambiando por los padres y nada! ¡Es que esto es nuevo para mí! ¡No sabía que iba a ser tan famoso! ¡Pero no quiero perderte, Anil Luna! ¡Discúlpame! ¡Evil! ¡Eso despierta! ¡Ah! ¿Estabas despierta escuchándome? ¡Sí! ¡Quería escuchar como llorabas por mí! ¡Ah! ¡Qué malvada! ¡Oye! ¡No lamento mucho! ¡Te traje unas flores hermosas para ti! ¡Ay! ¡Gracias, Evil! ¡Sé que no me cambiarías por nadie! ¡Pero tomaste demasiado tiempo! ¡Pero entiendo! ¡No volverá a pasar! ¡No dejaré que la fama se me suba a la cabeza! ¡La fama! ¡Ja! ¡Y claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Viste como se desmayaba por mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Están locas! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Lily, quiero agradecerte por el día de hoy. De verdad, no pensé que podríamos hacer tantas cosas increíbles siendo humano. De verdad, te lo agradezco. ¡Ah! Gracias, James. Sabes que haría cualquier cosa por ti. ¿De verdad? ¿Por qué lo dices? Es que me siento irresponsable de que hayas perdido tus alas. ¡Ah! Entiendo. Pero, Lily, las perdí porque quise. Porque de verdad, no podría quitarte tu alma. Tu alma es tan pura y tan bondadosa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me estoy avergonzando! Pero, Lily, es verdad. Lily, quiero decirte, ¿cómo es eso que las alas? ¡Noah! ¿Qué haces aquí? ¿Acaso Noah descubrió el secreto de James y Lily? ¿Lo pondrá al descubierto y Lily dirá toda la verdad? No te pierdas el siguiente capítulo. ¡Noah! 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 ¡Noah!